Soy un imbécil Me convierto en pavo Soy un zapato, un estúpido, un bobo No sé ni dónde estoy parado No me doy cuenta de nada Soy tonto y retonto Soy un abombado Tengo un helado aplastado En la frente, en la mente Tengo detergente Soy medio sonso y tres cuartos Boludo, soy necio, soy un pelotudo San Juanjo Soy un vejiga, soy un banana Soy un zapallo y un tarambana Soy un sanguango, soy un imbécil de rango Soy medio choto, soy un bobito Soy lo mastito, soy un bejarto Un buenas noches que nunca me despierto Soy un peligro, soy un inútil Soy medio lelo, soy como un castigo del cielo Un verdadero flagelo Soy un desastre, soy un estorbo Soy mucho peor que un cero de la izquierda Soy una plaga, soy un imbécil de mierda San Juanjo San Juanjo San Juanjo Soy medio choto, soy un imbécil de rango Soy medio choto, soy un imbécil de rango Soy medio choto, soy un imbécil de rango